¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño mío! ¿Qué te ha ido a la prueba? ¿Te han cogido tanto el papel? Bueno, calla. Tienes delante de ti a la nueva protagonista de Estudio 1. ¡No me digas! ¡Ay, cariño! Ya, 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 bájame. Ya, bueno, mujer. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Lo que pasa es que estoy muy contento porque por fin se han dado cuenta de que tienen delante un diamante en bluto. Bueno, ahora les tengo que demostrar que no se han equivocado, que es lo más difícil. Por supuesto que no se han equivocado, María. Aparte a ti, el papel de su lado muda te va a salir a perder de boca. Bueno. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando vean lo que eres capaz de transmitir sin mover la boca, sin decir ni una palabra, pues o sea que se te van a refagar. Bueno, que tampoco es para tanto, que es una obra de teatro, nada más. Bueno, ahora es una obra de teatro, María, pero luego vendrá otra, y luego otra, y otra, y otra, y de aquí al estrellato, te lo digo yo. Bueno, lo importante es que ahora me centra en esta. Y escucha, ¿por qué no vamos y lo celebramos juntos? ¿Hoy? Ajá, que sí, vamos al restaurante francés este que te dije ayer. María, no, 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 no te voy a decir por qué, no, porque tú estás muy cansada, llevas mucho tiempo con mucha tensión, y lo que necesitas es descansar, María. Pero, Nachete, ¿otra vez igual? A ver qué. ¿Pero qué te da con que tengo que descansar? Bueno, porque es así, bueno, encima, ¿qué lo digo por ti? Sí, yo sé que lo dices por mí, pero estoy yo estupendamente. Venga, vamos a celebrarlo, venga. Es que, no, a ver, a ver, lo que pasa es que... ¿Qué? Que yo como no sabía si tú ibas a venir con ganas de salir, pues esta mujer vendrá cansada. Yo me he comprometido con mi tío en ayudarle a hacer el papeleo de un caso que está llevando. Ignacio. ¿Qué hago, María? ¿Qué hago? Sí, yo lo siento muchísimo, pero bueno, ya te llevaré otro día. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que ese papeleo es tan importante que no puede esperar a mañana o qué? Mucho, mucho. Son instancias, providencias, cosas muy urgentes, urgentísimas, todo. Ay, si es tan urgente, ¿qué haces aquí? ¿Que no estás en el bufete? ¿Qué haces aquí? Pues, a ver, María, por favor. ¿Qué? Venir a darte la enhorabuena, a ver qué tal te había ido en el papel, si te habían dado. Me estaba preocupada por ti, mujer. Yo venía del Kings, iba por tu casa, pero al final no, al final me voy a mi casa. Que por cierto, me voy ya, que me tengo que ir. Que yo te recompensaré. Bueno, más te vale. Te quiero mucho, cariño. Yo también te quiero. ¿Viste? No, no, puedo quedar matado. No, 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 no.